¿Ya puedo empezar? Por favor Ya Gracias Para algo te prestes los audífonos weón Por favor monstruo ¿No ves que estoy un poco Ocupado? Oh weón Hace tanto que no me ponía enfrente a una cámara A grabar ¿Cómo están chiquillos? Yo súper bien Acá Tranquilito Sin subir video Me gusta mi vueltita Está bonito Está más bonita por detrás Pero Filo ¿Qué nos convocó hoy día chiquillos? Lo típico El arma secreta Vamos A hacer Un Pregunta y respuesta Where are we What the Weón La originalidad supera mis límites Soy el nuevo youtuber revelación 2019 Buen Cheto Mare Bueno cabros Pasa que hace unos días Les pregunté por Twitter y por Facebook Que me mandaran todas sus preguntas que tuvieran Y debido a que no he tenido tanta interacción En redes sociales como antes Pues la respuesta no ha sido lo que esperaba Pero vamos a darle de todas formas A las preguntas ¿A qué edad empezaste a subir videos? ¿Y cuál es tu favorito? A ver Empecé a subir video como a los 12 años Como por 2010 2011 Que eran básicamente Videos subtitulados De canciones que me gustaban Y ya por 2012 Empecé a subir mis primeros covers Que no eran la gran cosa Pero puta Se empieza de alguna parte Y mira Te voy a ser bien sincero No tengo ningún video favorito mío Porque Cada uno es especial a su manera ¿Por qué no puedo ver mi propia frente? Pac-Man llorando Cabros parece que tenemos un caso gravísimo De una persona que nunca en su vida Ha visto un espejo La canción más vieja que aún te sepas Uy más vieja Vieja en qué sentido Y qué tan vieja también Porque a ver La canción del cumpleaños feliz Es una canción viejísima Y me la sé de memoria Cumpleaños Feliz Te deseamos ¿Te gusta el K-Pop? ¿O la banda BTS? ¿O Twice? ¿O algún otro grupo de banda coreana? ¿Me van a ver feo si digo que no? ¿Me perdonas? Respecto a tu canal ¿Cuál es tu próxima meta? Muchas gracias amiga Y la verdad Tengo hartos planes para el canal Uno de los planes más importantes Que tengo este año Es sí o sí subir mi propia música Original Ojalá lanzar un single O un LP Pero sí o sí necesito que salga este año Al fin De una vez por todas Y obviamente No quedarme Estancado En 130.000 subs Suscríbanse cabro Es gratis ¿Cuál ha sido la canción Que más trabajo te ha costado Tanto en hacer cover Como en editarla? A ver No tanto en editarla Pero sí en grabarla Me costó un mundo Sacar Ghost Rule Que tiene unos Agudos Culeados Del diablo weón Incluso la misma está de testigo Hola Me costó demasiado Grabar tanto El fraseo rápido De la canción Por lo que Tuve que bajarle El tempo Y aparte Tuve que adaptar El tono de la canción Que ya de por sí Me quedaba agudo Y la otra canción Que me ha costado Aún no sale en el canal Pero ya van a saber Cuál es cuando la suban ¿Alguna vez te has planteado Que con el cabello azul Te pareces a Luca De Miraculous Ladybug? ¿Alguna vez pensaste En asistir a algún evento Fuera del país? Una de las cosas Que más he deseado Es poder viajar A otro país Para poder cantar Y estoy Creo que un poquito Cerca de lograrlo Pero no quiero dar spoilers ¿Te pintarás el cabello De otro color? He estado pensando En teñírmelo Rojo Morado Gris Quedarme calvo ¿Podrías subir más covers De Mechaco City Actors? ¡Aaah! ¡Huevón! Desde que salió la serie Y desde que salieron Los singles De las canciones De la serie Que he querido hacer Muchos Muchos temas ¡Aaah! Necesito hacer Imagination Forest Necesito regrabar Kagero Days Necesito hacer Lost Time Memory Necesito hacer muchas ¡Muchas! ¿Tienes novia O novio? Sí Tengo novia Pero vive Desde hace cuatro años En este cuadro Y siempre pide Por las noches Que la liberen ¡Aaah! 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 Tocas algún instrumento Si es así ¿Desde cuándo? Toco varios instrumentos Principalmente la guitarra Tanto eléctrica Como acústica Toco un poco de bajo Batería Piano Algo de flauta Como a los seis Siete años Practique Violín Como por unos Dos meses Aunque ya se me olvidó Y entre mis amigos Soy conocido como El Rey del Kazú Agua de Oguo Que sabe a Ugu Pero es de Iwi ¿A qué lugar o lugares Te gustaría viajar? Uy me encantaría viajar A todas partes Primero a la esquina De mi casa Donde está el negocio Me gustaría viajar Básicamente por toda Latinoamérica Volver a viajar a Estados Unidos Recorrer muchos más estados Viajar a Canadá Viajar a Europa España Italia Francia Suiza Alemania Inglaterra Irlanda Escocia Viajar a Japón Viajar a China Viajar a Corea Me encantaría básicamente Viajar por todo el mundo Siempre y cuando No me corten la cabeza En el país que visite ¿Dónde te ves en diez años? Opción A Viajar por todo el mundo Mostrando mi música Y mi arte O por lo menos Por América Opción B Mostrarle al mundo Mi trabajo Con la animación Y las películas Quizás Opción C Vivir mantenido Otros diez años más ¿Cómo te sientes al saber Que eres la influencia Y el idol De muchos de los que Empezamos en el fandom? Uy En mi tiempo La gente tenía Mejores referentes Miren Sé que mucha gente Me ve como su ídolo O como su ejemplo A seguir Pero de cierta manera Me resulta un poco Incómodo Debido a que no siento Que sea el referente Ideal para las personas Espero ser referente De la gente Cuando haga mis canciones Propias por lo menos Pero oye Igual se agradece mucho El apoyo Muchas muchas gracias ¿Cómo conociste a Edo-chan Para hacer la voz de Deus En FNAF HS? Esta pregunta me la hacen Desde tiempos inmemorables Pero a ver Es simple La Edo me mandó Un mensaje por Twitter Donde me pedía Básicamente Usar mi cover De Great Escape El ending De Shingeki no Gyojin El primero Para usarlo En su serie De la cual en ese entonces Yo no estaba enterado Pero yo dije Ya no hay problema Después como las dos semanas No recuerdo bien Cuanto tiempo pasó Creo que me había pedido También permiso Para usar el cover Que hice de Soy tu problema De Hora de Aventura Y creo recordar Que fue ahí Cuando me dijo Que si es que quería Participar como un personaje Dentro de su serie Yo dije ok Será un proyecto Simple Chiquitito Y no podía estarme equivocado Y desde entonces Que estoy en su serie Y la verdad Le agradezco mucho Por incluirme Porque Básicamente Gracias a ella Estos últimos años He podido hacer Las cosas que he hecho Y obviamente Muchas gracias Al público Que he recibido A partir de ello ¿Cómo conociste a Hugh? Ah y el ñau Lo conocí por la serie De la Edo En ese entonces No sabía que él También hacía covers En YouTube Y como que después Del tema Del primer directo Que hicieron Entre todos los participantes De la serie Como que me acerqué A él Empezamos a hablar Y ahora somos Súper amigos Vamos a su casa A jugar Smash Te quiero Hugh Hagamos otro doveto Por favor ¿Con qué programa Editas tus videos? Vamos a hacer un resumen De todos los programas Que uso ya Para grabar uso Mixcraft De Acústica La versión número 7 Para editar audio Uso Adobe Audition CS6 Para todo el tema De imágenes Uso Photoshop E Illustrator CS6 Y lo que es montaje Utilizo Adobe Premiere CS6 Y todo lo que sea Motion Graphic Lo uso con Adobe After Effects CS6 también ¿Harías un tutorial De cómo editas tus covers? Mira Desde hace mucho rato Que pienso hacer Un tutorial Para grabar Y editar covers Pero siento que eso Igual depende mucho De el equipo Y la experiencia Que uno como persona Tenga Igual a futuro Pienso hacer un tutorial De cómo yo grabo Las canciones Y cómo las edito Pero eso también Depende mucho De cómo me tome La capturadora del PC ¿A qué edad Empezaste con tu canal? Como dije antes Empecé el canal Como a los 13 14 años Como a mediados Finales de 2012 ¿Qué es lo que más Quieres en este momento? Dinero Por algo estoy haciendo Este video ¿Cuál es tu anime favorito? Mira En el mundo del anime Llevo ya como 7 años Aproximadamente Y creo que al fin Llegué a la conclusión De que no hay anime Que me haya gustado más Que Kimi y Todoke Me encanta ¿Qué recomiendas Para ser un buen cantante? Básicamente cualquier cosa Que requiera Trabajo duro Esfuerzo Dedicación Constancia Disciplina Profesionalismo Y si pueden Pagarse clases de canto La harían de oro ¿Cómo fue tu proceso Cuando comenzaste a cantar? Uy a ver Fue más o menos así Soy una mina otaku Y me gusta el ya hoy Y veo Soy Inuyasha En Invasión Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Burren Lagan, Seito Kaiya Gwindomo, One Punch Man y muchas, 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 muchas otras que tengo toda una vida para verlas. ¿Te gustaría unirte a un grupo o cantar como solista? Siempre he pensado en eso, ¿saben? Por un lado me gustaría ser solista por el hecho de tener control absoluto de mis canciones y composiciones, pero por otro lado me gustaría también hacer un grupo con el cual compartir, tener la experiencia de participar como un equipo. Y de verdad siento que me falta mucho trabajar en equipo porque uno de mis mayores defectos es que si no tengo en control las cosas, todo siento que sale mal o como no desearía que saliera. Pero eso también es un tema de desconfianza de parte mía. ¿Qué haces antes de grabar? ¿Algún ritual para que tu voz sea tan preciosa? Gente, anoten bien porque les voy a dar mi receta absoluta del éxito. Con esta receta nadie los va a parar. Primero que nada tienen que hervir agua por sobre los 300 grados para poder hacer una infusión que lleve lo siguiente. Hojas de té verde, dos cucharadas de canela, tres cucharaditas de merken, un cuarto de jengibre, una pluma de ave fénix que haya reencarnado por tercera vez, muy importante, tercera vez, la sangre fresca de una virgen recién decollada, y al final tienen que bendecirlo con seis padres nuestros y nueve ave marías. Postdata, los resultados varían dependiendo de la virgen. Y esas serían todas las preguntas por hoy. Muchas gracias, chiquillos. Perdón si hice muy cortito el video, pero tuve que descartar muchas preguntas que se repetían y otras que posiblemente deje para un próximo video. ¿Les tinka? Recuerden estar atentos a mis redes sociales para ver todo lo que publico. Síganme en Facebook, síganme en Instagram, síganme en Twitch, síganme en Twitter. Recuerden que tengo Twitter nuevo porque hace un año me lo borraron. Todos los enlaces de mis redes sociales van a estar acá abajo en la descripción. ¡Hueyón, ya siento cómo en mis venas fluye la sangre de youtuber! Si les gustó este video, dejen su like, manita arriba, lo apreciaría mucho. Si tienen cualquier otra pregunta para un próximo video, déjenla acá en la caja de comentarios. Y recuerden suscribirse y darle click a la campanita porque subo videos cada vez que puedo. Cada mes. Dos veces, máximo. Muchas gracias, chiquillos. Les mando un beso gigante a todos ustedes y nos vemos en un próximo video. Díganme si les gustó este formato ya que si subo más videos así gano más plata. ¡Chiquillos! Una pluma de ab... Una pluma de ab... Una pluma... Uma... Uma... Una delicia. Déjala así. ¡Hieres la pluma! ¡Hieres la pluma de abdíme! ¡J cocktail! ¡Hieres la pluma!